Primanoi tiene un hit en un turno, recibe una base por golas, un elevado altísimo al jardín central, sale a buscar la Puig, sigue buscando Puig, llega a los 400 pies, da un salto, y allá en la lista amarilla, en la línea amarilla, captura la pelota para el out. Hasta lo profundo, no perdió la trayectoria de la pelota Puig, a los 400 pies, exactamente ahí, levantó el guante y logró capturar la pelota. Sabía que no iba a irse ese batazo, por eso lo buscó hasta allá Puig, le calculó muy bien la medida de la barda, y ahí precisamente se estrelló unos 400 pies, capturando esa pelota. Gracias.